Pero, ¿Dale no? ¡Papá! ¡Esto que es éeeeh! Me ha tocado un... JAPÓN CON ROSKAND ¡HOLA 2022 ¿Lo hemos dicho bien? Muy bien ¡e-que luego nos tenemos 3 meses o así, escribiendo un documento de oficiales, desde el 2021, ¿no? 2022 Se bueno con todos los aquí presentes, por favor ¡no me seas un 2021! Este año también hemos seguido mezclando la tradición de Japón y España Hola, ¿qué tal? Wohan Yada, dice el tío Madre mía Comimos la cena japonesa de noche vieja, ¿no? Sí, totalmente japonesa Y... pero después hacemos de las uvas 12 uvas comimos, ¿no? Más o menos 12 uvas pero en 9 segundos, ¿no? Por estar haciendo el tonto, nos perdimos... 11 segundos por ahí Nos perdimos en los primeros segundos y bueno, empezamos ahí, bueno, fue un lío, ¿no? Pero luego ya después de todo el subidón ese de las uvas, ya pasamos ya unos días tranquilitos con la familia Salimos a pasear un ratito, algunos estuvieron ganando, otros estuvieron perdiendo Pero no quiero terminar todavía con la tradición, es que hoy es el día de reyes, entonces quiero comer roscón de reyes Pero no se vende en Japón, ¿qué hago? Hacer, en casa Lo manda desde español Yo he buscado internet los ingredientes, pero algunos no se vende aquí, entonces voy a sustituir un poco Para preparar un roscón de reyes a mi estilo necesitamos 250 gr. de harina de jueves acribada 100 ml de leche 1 huevo 4 gr. de sal 20 gr. de azúcar 35 gr. de mantequilla 3 gr. de levadura seca 15 gr. de agua de azúcar Y nosotros no tenemos entonces esencia de naranja o zumo de naranja Para hacer la decoración necesitamos Un huevo Nata Azúcar Agua Rodaja de almendras Fruta escarchada Primero echamos un vasito, levadura seca Es que allí en España se vende levadura fresca en panadería, pero nosotros no tenemos ¡Waaah! Así que utilizamos levadura seca Este es agua calentita, es más o menos 40 grados, algo así Y echamos un poquito Y un poquito de azúcar Y devolvemos De primer año Y dejamos 10 minutos aquí Ok Ahora en un cuenco grande Echamos 250 gr. de harina en fuerza, pero cribada Entonces, cribada ¡Mira! Aquí está nevando en Tokio ¡Waaah! ¡Waaah! Ahora echamos el huevo y leche El huevo roto, ¿no? Y sal Y azúcar Menos mantequilla Y le movemos con la mano Nunca hemos hecho los gong Es que en España también, ¿no? Compran, la gente compra en la tienda, ¿no? Casi siempre, sí No hace en casa, ¿verdad? Y ahora levadura seca también ¡Woo! Ya está como... no sé, ¿cómo se dice? Ah, pues así tiene que quedar Espesa Y yo voy a echar así ¡Ja, ja, ja! Ahora vamos a echar mantequilla Poco a poco Mejor lo voy a hacer aquí Ya he lavado aquí, ¿eh? Para hacer esto No te preocupes No te preocupes Voy a amasar 15 minutos así Ah, Ernesto, puedes poner... Yo recuerdo que cuando estaba en España En casa de Ernesto Me tocaba siempre El moleque Yo recuerdo que a mí en el roscón de Reyes Me tocaba pagarlo Es que he oído que no lo sabía Hay sitios que meten legungure, ¿no? Y eso, si te toca, es mala suerte Y tienes que pagar los condereyes, ¿no? He olvidado La casa muy importante de... Esencia de naranja He olvidado meterla El agua de azahar o la esencia de naranja Si no tenéis Hay que echarlo antes de que empecemos a amasar, ¿vale? Así, bien bonito Así tiene que quedar, ¿no? Mi masa Y ahora vamos a fermentar Nosotros tenemos una máquina para fermentar Si no tenéis así de máquina Puedes echarlo en un cuenco Y taparlo en el papel transparente Y dejar dos horas o tres horas Hasta que la masa crezca doble ¿El doble? El doble ¿Dónde está? Nosotros dejamos 40 minutos Ánimo, ¿eh? Adiós Ah, ¿un poquito? Sí, sí Para que no se pegue echamos un poquito de harina ahí la mano Y quitarle gas un poco Ahora hacemos forma de los condereyes Es la forma de los condereyes ¿Eh? ¿Se puede? No sé Un poquito más grande, ¿verdad? Y un poco difícil, ¿eh? Es un poco pequeña porque somos tres Pero después dice que para... Vamos a poner algo Para que no deshacen la forma Para que no se pegue echamos aquí también harina Lo que hay que conseguir ahora que está la masa moldeable Es que quede un círculo perfecto, ¿no? Entonces para que el agujero central sea perfecto Y no se empiece a cerrar la masa Vamos a poner algo en medio Perfecto, ¿no? Más o menos Estoy un poco preocupada porque no sé si después va a crecer más Y... Como un pan, ¿no? No sé Y la casa El año que viene vamos a hacer Ahora segunda fermentación En el horno Si no tienes puedes también esperar En una habitación caliente En una sauna Es que aquí en el horno también quede ¡Ohhh! ¡Está bien! Vaya donuts gigante Más o menos Más o menos No sé si está bien ¿Tiene que ser más grande o qué? Yo lo veo bien ¿Sí? Ahora vamos a decorar Un huevo Echamos huevo en un vasito Y mezclamos Y untamos Que hay que hacerlo por toda la superficie de arriba Mmm... Si tienes una brocha como esta, está mejor Pero... Yo creo que puede hurtar con la cuchara Ahora echamos rodaja de almendras No hay una manera fija de decorarlo, ¿no? Aquí cada persona que lo hace O en las panaderías O donde sea que vendan los rocones de reyes Hay diferentes decoraciones, tamaños Estoy poniendo frutas secas y almendras Ahora echamos en el plato azúcar Y un poquito de agua Y mezclamos Y esto voy a echar encima del pan Ahora echamos trocitos de azúcar también Hemos calentado el horno a 180 grados Y ahora vamos a meter los condereyes Dice que unos 15 o 20 Ojalá Sale bien Que un poco fracasada Es que yo quería más como grande Esponjoso Esponjoso Yo creo que he equivocado Mientras se está calentando los condereyes Entonces vamos a aprovechar a hacer la nata Echamos hoy un cuenco de agua Ahora echamos el hielo Ahora preparamos otro cuenco vacío Y echamos 200 mililitros de nata Y 15 gramos de azúcar Y encima de este Me di cuenta de una cosa Que esto no puede utilizar Hasta que se enfrie el pan Jajaja Ay que hago? Pero no pasa nada No? Voy a acabar tratando de aquí Y voy a enfriar 3 2 1 0 Que tal? Oh Más o menos Más o menos Más o menos no Está súper bien Uh está calentito eh Hay que dejarlo reposando aquí un rato Hasta que se enfríe un poquito Porque quema un montón Todavía no se le puede echar la nata Lo siento Mientras estaba esperando a que se enfriara He hecho otra Jajaja Porque no me gusta Me queda así No sé Lo siento Aquí Esto está mejor verdad? El segundo se ve mejor Pero el primero te ha salido muy bien ¿También? Sí Tenemos dos pescanderetes Mira este es para miniatura Y ahora vamos a probarme esto Jajaja Ahora vamos a colocar No es cuchillo de Rambo Pero por la mitad Pero no sé cómo se hace Es que por la mitad no? Poco a poco Mejor Tachán Paca Olé Jajaja Jajaja Ahora vamos a echar Nota por aquí No vayan a hacerlo como los sándwich del conbini Que solamente le ponen los ingredientes por la parte de fuera Y el pan por dentro está hueco ¿Sabes? No tiene nada Jajaja ¿Listo? ¡Listo! ¡Vale! Jajaja No, 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 no No olvides antes de poner la tapa Tenemos que meter algo, ¿no? Sorpresa ¡Aaah! Jajaja 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 Y ahí quedó Tu primer roscón de reyes Yes Ha salido bastante bien, Yuko Estaba preocupada porque no quería fracasar No quería hacer un roscón malo Entonces ha hecho dos por si acaso Al final no salió y dos Nosotros ahora no podemos probarlo Porque tenemos que ir por el niño No nos va a dar tiempo Tenemos que ir a la guardería Vamos a recogerlo Y nos lo comemos todos juntos Yeah Hay que explicarle a Aren Lo de que hay un regalito dentro del roscón Yo sé dónde está Pero ya no recuerdo Jajaja ¿Dónde está Aren? ¿Quién es? ¿Quién es? Papá Hay, ¿Core va? Mamá ¿Core mamá, no? Ok Jajaja Jajaja Espera, espera ¿Dónde va? ¡Papé! ¡Itadakimasu! ¡Venga! ¡Venga! Que lo estás buscando ya el muñeco, ¿no? Jajaja ¿Qué muñeco es que has comprado? Bueno, en secreto, no lo digas ¿Cómo es? ¿Está bueno? ¿Sí? Jajaja 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 Estoy sin palabras Es por un buen motivo O sea, sinceramente Los roscones de Reyes que he probado allí cuando viví en España No lo recuerdo No recuerdo el sabor Me siento, a mí me gustaba de... Allí de la tienda Jajaja 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 Es que buenísimo Creo que a Are le ha tocado el muñeco porque está ahí, que no dice nada ¿Está bueno? Pero no te sé decir Si está el de allí del que comíamos en España más bueno O esto está más bueno O el otro está más duro O esto está más duro Hasta ahí coincidimos, ¿no? Los dos están buenos, te ha salido muy bien ¿Tú sabes qué pasa? Que yo nunca he sido un fan de la fruta esta escarchada o como se llame Jajaja Jajaja Ares si está comiente Se lo come, ¿no? Mmm Te ha gustado, ¿eh? decía el tío que no le... No, 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 no No me gusta Que yo no Haz lo mejor, decía Monto casco yo que son... Son mejor Haz lo mejor Mira Qué mal, ¿eh? ¿Ares? ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Esto! ¡Qué es! ¡Es un gato! ¡Gatito! Es un gato ¿Quieres ver? Me ha tocado un gatito, la mascota del canal Me acabo de dar cuenta de una cosa, de que el año pasado lo despedimos haciendo el último vídeo Que era la receta esta de la comida navideña del pollo frito Y otra vez empezamos... Y este año empezamos también con otra receta A mí sí me gusta mucho No, no Si por mí podíamos continuar haciendo recetas Y luego me las como, sí ¿Tú comes todo? Si me lo estoy comiendo todo es una buena señal Es porque está muy bueno ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado, Aren? Mira papá como lo ha dejado el plato ¡Wow! Todo Yo tengo todavía mitad Nosotros esperamos que comáis mucho roscon hoy también ¿Vale? Que nos acompañéis Y si os animáis Que lo hagáis en casa y nos mandáis las fotitos por Twitter Es que es como una japonesa He hecho por primera vez roscon delitos Y no digáis que esto no es roscon No, eso, eso lo va a decir la gente Porque lo ha hecho las manos de una japonesa O sea, tenéis que haber puesto una careta de española Por lo pronto esto hay que editarlo, hay que subirlo Y esperamos que os guste ¿Vale? Si os ha gustado este roscon Este roscon Este vídeo Dale a like Suscribiros Si queréis saber más cositas de Japón Osopre Nosotros en Japón La campanita que suene Tolón Tolón Cuando subimos vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Ciao! ¡Feliz día de reyes!